20 años llevo esperando a salir de este frío. Me mantiene viva el calor del amor y el recuerdo del hombre que más he amado. 20 años después, y me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera casado con Aurora? Papá, mamá, no me pueden hacer esto. Estoy esperando una hija de él. Él se tiene que enterar. Te enamoraste del hombre equivocado. ¿Cómo se puede olvidar el primer amor? Para mí ha sido imposible. Nunca imaginé sentir algo tan bonito. Más doloroso que olvidar un amor es recordarlo para siempre. La ilusión de volver a amar como la primera vez nos mantiene vivos. Y para Aurora ya es tiempo de regresar. Gustavo, dime qué pasa. Aurora despertó. Mamá. Papá, ¿me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? No sé cómo voy a recuperar el amor de mi hija 20 años después. Tengo miedo de saber qué va a pasar cuando vuelva a ver a Lorenzo. Para Aurora el amor tocará la puerta dos veces. Y sabremos si un amor del pasado se podrá olvidar con un amor del presente. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Hay historias de amor inconclusas. Esta no será una de ellas. Ya viene Aurora. Espérala por Telemundo.